Esta y otra Detrás de mi ¿Qué será esto? Te salaste en la mamá Oiga y p*** ¿Lolazo? Lo vi morir en un camisón Verde Y no me fragio el piro No, que vamos a promover de fragallar eso Ni que ahora vi donde le dispararon, solo vi disparos Salir por un lado ¿Solo voy a morir? Si, solo lo vi morir No al fondo Ay, se ha salido del juego Tiene huevo amarillo Me defiende el baño Osea, por orientarse, ¿ok? Acá hay uno a mirar Yo si defiendo del baño No se confiere el todo Espérame, me voy a... Voy a dar un error Perfecto Ayuda Ayuda Ayúden, ven Saca, que se muestre Hola, guapura Está conmigo Hola, lobito Hola, lobito A ver si lo das a mi Pues marica Lo estalló al lobito Pero que p*** es esa escopeta de m*** No me había pegado ni el disparo ¡Hijo de p***! Yo estoy jugando que era el hijo de p*** ¿Qué estaba haciendo con mi vida, p***? ¡Nuevo cargador! No sé, Casper No puedo entrar a matar a alguien De alguna forma Ostentoso Malvario No se muere este hijo de p*** No leí, no leí Ay, ya, ya, estaba de p*** Si puede poner una a esa, podemos plantar ahí, weón Si puedo poner una a esta y una a otra también No, 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 no Es que voy a buscar El sedax está en línea y funcionando Yo voy por baño D Yo tengo una clay morada y ya lo tengo Espero ser Pero no es lo mejor Yo voy por la pared que está rompible Voy a apoyar baño La pared está rompiendo ahí ¡Le caí, la caí! ¡Le caí, la caí! a los enemigos vivo ah bien mate a uno ah que mantón espera espera droncin droncin mojaja defensores eliminados victoria para los atacantes al menos mate a uno con la claymore se piro si no se moría quedaba en cama para la vida a ver cuando quiera divertirse por donde gringy porque conoces este mapa de mierda voy con divan voy con el yo les ayude a abrirle ahí no vean ah que mal parido oiga si no vean ahí 7 8 y 9 pero había uno dentro de pinterest hay una mira ahí rex esa mira no se me pon culo solo hay un manes eco eco está ahí y esta jaeger también jaeger y eco entro al baño muerto uno de los dos voy a mandarle al eco espereme marica vengo mucho de aquí estamos buenos con la claymore discos de espinas activos 3 2 1 y tapen la mira disparan 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 esta es muerto bien pronto esto esto ah marica no mueras demon tranquilidad perdon perdon no marica por el baño por el baño por el baño lobito están desplantando ya perra puta no toque a uno de vida hijo de puta a mi me mandaron SS4 pero justo al cráneo no hay hackevan y te vaguea al imbécil lo chiste del Dr. companero lleva una muerte mas puch como es posible no pues SteelMan no se ha hecho una la puta partida se salio una ronda con quien Yo entro, yo entro que tuve un trompes A la izquierda, a la izquierda esta Sammy Subtitulado por el Jnorek Sí, estaba botando del piso. Sí, estaba botando del piso como una marchanta. Ay, lo oyó. Qué mala bomba. Ah, esa Sammy está re bien puesta ahí, marica. Ay, parce. Va directo a comerse de la lesión. Ay, pero dispara al menos. Mira cómo estaba cubierta la Sammy, una porquería. Ah, no, ahí no estaba tan cubierta. Ahí le vio el cráneo, pero en plan visajoso. Y en el otro síl, o sea, no sé qué le pasó al tipo de reacción. Preparo las toxinas. Golpí tres. Se bajaron, sí. Fue puta. Trojali. Va, una de... Puta. Hay nomad por el pasillo de arriba dragón. Se comió un frost. Tengo las de goma. Aquí hay una... Una Claymore. Unesterlo. Lo hubieras dejado. Hijo mío. Están plantando, están plantando, cerro. Están plantando. En peligro. Hay un desactivador. Anvil y acaristado. Provecen las bombas. Desactivenlo. Marica que se mató ahí. ¡Vamos a armarillo! ¡Los aliados han destruido el CERAT! ¡Historia para los aliados! Yo no sé, pero yo vi a Dimo caminar hacia mí y tuve el impulso de empezar a disparar. La cámara es rápido. Mucha gente por este ladito. No veo nada por ese pasillo. Hay un drone al fondo. Hay un man aquí. Hay un man aquí. Justo después del drone. Hay un man aquí. Cuidado. Hay un man ahí. Acabo de poner la Nomad. Acabo de poner una Nomad. Cuidado. Cuidado. ¡Callo! 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 Está en el piso. Está botando el piso. Hay otro piro más atrás de ella. Hay un piro arriba en... ...en Dragon. Hay uno arriba en Dragon. Cuidado. Hay uno arriba en Dragon. Cuidado. ¿Arriba? Sí, en Dragon. Arriba. Sí, lo veo. Muerto. ¡Puta! Me atono el puto de termo ahí. No lo mate. Soy una hueva falla. El resto. Aquí hay un man. Estaba de líos tocado. ¿Qué? ¡Wow! No me lo puedo creer. No leí un solo tiro. ¡Vamos! ¡Vamos! No sabía que estaba lo muerto. Ah, es que tenía la pendeja esa. De la... De la finca. Contra la zona. Desactivador de bombas puesto. Desactivador de bombas puesto. Defensores eliminados. Misión fracasada. A ver cuánto tiempo me dio. What? Una hora antes. ¿Me viste por atrás de la pared? No lo mire. Pues sí, sí pareció. O sea... Retila aditiva. ¿Qué se hizo un atracto? Recargando. Hay alguien creo que por drogas cerdopilas. Vale. Yo haré una mira. Pongo nuevo cargador. Este man se salió. Pin 3 otra vez. Pusieron en pin 3. Una... Una ozer. Y están cubriéndose las espaldas. ¿De dónde? ¿Dónde? Hicieron el toucher. Por aquí suena. Por pin 3, por pasillo van varios. Hay un piro subiendo por escaleras principales. ¿Volvió a bajar? Te apoya ahí, te apoya ahí. Cree que cubre ahí, cubre ahí, cubre acá, cubre acá. Por fin. Buenísimas. Buenísimas. Vengo al difusor a la vista. Están las escaleras principales. No, marica. No sé cómo me digas de perro. ¿Dónde? Desde adentro de donde se abre. Tienen algo más para abrir o ya? Difusor a la vista. No ha logrado correr por ahí. 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 ¿Dónde? 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 ¿Dónde va? De la puerta. Puerta. Debajo de tejes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Vamos! ¡Buena! ¿Qué tejes tiene ese axe? Lanzale, lanzale, lanzale eso que está súper herido, güey. ¡Ah, marica! No, no, no tengo el axe. Ya lo coyeron. ¿Será que no te puedo pegar y reiniciar la vida? Lanzale una granada que está súper herida. ¡Hijo de puta! ¡Uy, marica! ¿Le alcanzé a pegar y todo? A uno de vidas. No, aguantemos. ¡A uno! Los atacantes han encontrado una bomba. ¡Defiéndanla! ¡Uff! ¿Por dónde están? Por aquí, por aquí. Por la otra. La otra puerta. Sí, esa va para dragón, va para dragón. La que tiene el axe también. ¡Dragón, dragón, dragón! ¡DRAGÓN LOBITO! ¡Ah, mierda! Aquí está Lady. Misión fracasada. No para nada. Mira siquiera le metió un tiro. Se lo juro. Uy. Qué puto ping tan baila. Once chuchas, perra. 16 de ping así, pero puta con razón. Marica, marica. Me peleé la gente. O sea, es que con un hijo de puta compañero que seguía saliendo. También es difícil, sí. Compañero, ajala, pudiéramos reconocerlo como un imbécil. Sí, fácil. Literal. No se puede denunciar, ya que. No. Porque estamos en un mundo donde todo es positivo y feliz y likes. No. 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 en este mundo